¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Ori and the Blind Forest, este maravilloso juego el cual estoy disfrutando muchísimo. Y nada, en esta ocasión nos cruzamos con un personaje bastante traviesillo, la verdad. Y aparte pillamos algunas bonificaciones de las cuales me fui dejando. Al obtener más habilidades, pues puedes acceder a zonas que antes no podías. Nada, pediros disculpas chicos por tardar tanto en traer nuevos episodios de las series, pero dado que estoy en directo, que estoy pasándome otras cosillas fuera de cámara, juegos que estoy jugando porque sí y demás, pues no pillo tanto tiempo como me gustaría para editar y demás. Pero nada, aquí os traigo el episodio 3 de Ori and the Blind Forest. Y en breve seguiremos, esperemos que también pueda traeros algo de Subnautica, que lo tengo bastante más aparcado. Y nada más, poquita cosa más que deciros, solamente que espero que os guste. Y ahí os dejo con el episodio 3 de Ori and the Blind Forest. Bueno, pues aquí estamos con el chiquitajo. Vale, vamos allá. Vale, aquí me quedé parado porque no sé si el bicho que hay aquí a la izquierda se puede llegar a cargar esta pared. De todas formas tampoco llego, así que me da un poco igual. A ver tú, ven. Es que no tiene pinta. Igual disparándole alguna historia, no sé. Muy raro esto, eh. Vamos a esperar a que salga. Si es que quiere salir. Vamos a darle a este, que es un canalla. Ah, vale, tengo esto de la pared. ¡Mierda! Me he ido de cabeza contra él. Venga, vámonos. Así. A ver si viene. ¡Hala! Pues sí, ¿no? Sí que me engaña, sí. De todas formas, si veo que me cuesta mucho, que le den por culo a esa pared, vaya. Nada, no sé cómo hacer para empujarle contra la movida esa. ¡Hala! Vale. Pues nada, vamos allá. Ahí va. ¿Y este? Ha vuelto a salir. Vamos a cargárnoslo y farmeamos un poco. No está de más en estos juegos. ¡Ah! Vaya, hombre. Espérate que todavía me matan. He perdido práctica por lo que se ve. Vale, ya tengo paunabilidad. De hecho, la voy a pillar. A ver. Vamos a pillar esta. Crear un vínculo de alma recarga una célula de vida. Venga, vamos así más o menos. Vamos subiéndolo equilibrado. Y así, pues... No subo ni más ni menos unas cosas. Cuidado con el bicharraco este, que es peligroso. Venga, venga, venga. Sube, sube, sube. Ahí está. A ver el láser. Corre. Corre, corre, corre. A ver, ¿qué viene este? Este sí que le logré empujar hasta la pared. Con lo que lo voy a intentar. Porque por ahí puede haber cositas interesantes. A ver. ¡Ah! Ahora no me va a salir, oye. Venga, sal. Te quiero con limón y sal. ¡Ah! No me sale ahora, eh. ¡Oh, mierda! Corre, corre. ¡Ah! ¡Uf! Es que te quita... ¿Cuánto me ha quitado? Cinco de vida me ha quitado de un ostión. Flipa. No soy capaz ahora de lanzarle para allá, hombre. Cuando yo lo hice en el anterior episodio, lo hice. Creo que voy a pasar de esto, eh. Creo que voy a pasar. Y como luego hay que pasar por aquí, lo mismo consigues alguna habilidad. Voy a intentarlo una vez más. Nada, nada, nada. Le van a dar por el orto. Venga, vámonos. Me voy. Y que le den. Ya iremos para allá. Esto se rompía así, ¿no? ¿Ah, no? ¿What? Ah, que tienes que hacerte eso por huevos. ¿Qué? ¿What? O sea, si le das muchos tiros... ¿Cómo que le disparas o algo así? Voy a dispararle desde aquí o algo. A ver si yo que sé. Si le hago así. ¿What? ¿Cómo? A ver. Cuidado, cuidado. ¡Ah! Igual hay que quitarle vida hasta que vaya... No, pero es que aquí es muy difícil. Aquí es difícil, macho. ¿Cómo haces eso aquí? No tienes... Mira, si es que se va a estrellar contra aquello. El pájaro. Bueno, vale. Cuidado, cuidado. ¿Y aquí qué tengo que hacer? ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Ah, que esta explosión le hace daño. Vale. Y él a mí también me hace daño. ¡Joder! Venga, si yo solo guardo arriba, coño. Aquí voy a guardar. Partida guardada. Vale. Eso nada, no me interesa. No me interesa. Vamos para acá. ¿Por aquí puedo subir? No. ¿Es que qué tengo que hacer ahí? Yo creo que me he dejado algo. Yo creo que por aquí no es todavía. Tú fíjate para cargarte a este bicho, ¿sabes? Espectacular. No, 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 no. Por aquí no es. Es que no puedo avanzar. A ver, un segundo. Tenemos esta zona que está cerrada por ahí a la izquierda. No puedo. Pues me imagino que será por aquí. Vale. Vamos a ir para allá abajo. Con cuidado. Ahora lo he salvado arriba y no lo tenía que haber hecho. La partida, digo. Vamos por aquí. ¡Cuidado! ¡El macaco! ¡Hala! Toma por culo el macaco. ¡Uy! Ah, pues muy bien. ¡Pum! A tomar por culo también. ¿Ha quedado alguno por ahí? No me toquen los huevos, ¿eh? ¡Hostias! Vale, ella a la izquierda seguro que... Anda. Seguro que se puede subir, pero luego. Ah, que esto había que moverlo. Vale, 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 vale. Pues vamos a moverlo, venga. Con cuidadín, ¿eh? Me quedo aquí en el medio. Sí, muy bien. Y vámonos. No sé para qué. ¡Ah! Era para el otro lado. La tenía que mover para el otro lado. Me cago en su puta madre. Guardar y teletransportar. Te voy a guardar aquí, total. Partida guardada. Ahí la llevas. Muy bien. A ver. Hay que mover esta movida para allá. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Movemos. Sí. Muy bien. Mira, me lo voy a hacer del tirón. No, 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 no. No. Déjate de tanto tirón. Ahí. Y ahí la dejo, ¿no? Se supone. Para subir. No sé. O cómo va la vaina esta. Una vaina loca que me toca la cola. ¡Ay! Ahí, yo qué sé. A ver si desde aquí llego. Oh, coño. Pues no llega. Entonces. No, no puedo moverla más. No, que me da. ¡Ah! Y si tiro un poco... ¡Anda! ¡Ay, ay, ay! Espérate, espérate. Yo creo que desde ahí sí que llego. Ahora sí. Coño. Cuidado con el bichito este. Este tira pinchos encima. El desgraciado. Ah, vale. Solo era eso. De momento. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Logro? Vuelve aquí. Descubriste a Gummo. Un Gummo de las ruinas desoladas. Debemos seguir sus pasos. Debemos obtener lo que él robó. Recupera el torrente subterráneo. Pues vale. Claro, y luego lo... Ah, para abrir esto. Vale, 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 vale. Pues venga, vamos. A por él. A ver, a este le vamos a pegar un petardazo. Y nos lo cargamos a sí mismo. A los... A los pelotitos estos. Ahí está. Vámonos. Y así vamos pillando también de esto de habilidad. Que oye. ¡Tú ven! Será desgraciado. A ver, ¿puedo llegar allí? ¡Ah! Sí, sí, llego, sí. Con dos cojones, venga. ¿Esto qué es? Esto no lo rompe ni nada. Oh, oh. Cuidado, cuidado. Un segundo. Es que antes de caerme... ...me gustaría subir aquí a ver si hay algo. Aunque lo veo complicado. Cuidado. Esta lamparita... Esto yo creo que luego se va a usar para algo. ¡Cuidado! ¡Uy, qué hostia! Vale, esto yo creo que no se puede romper. Vale. No se puede, no. Allí llego. ¡Ah! Vale. ¿Y esto? Ah, verdad. Que era saltando. Joder, es que llevo... Llevo bastantes días sin jugarlo. A ver. Para allá no voy a llegar. Ni de coña. O sea, que antes de caer malamente... ¡Cuidado, cuidado! ¡No, tío! Ah, vale. Me quedo aquí. ¡Uf! Digo, no. Desde allí a tomar por culo, macho. Flipas. Que me pretenden tocar las bolas. Y si desde aquí le doy... No porque es más listo que yo. Vale. Uno menos. Y dos menos. Bien. Bien, bien. A ver. ¿Por aquí qué hay? Cuidado. ¿Qué? Ah, que hace como bombas el hijo de su madre. ¿Y qué hay aquí si no hay nada? ¡Ay, qué estupidez! ¿Han salido estos? Sí. Por lo menos el de arriba, sí. Ah, no. ¿What? Ahí está. Muy bien. Y cojo esa movida. Cuidado, 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 cuidado. ¡Madre, madre! Si es que no ve así, suelta, tío. Vale, por arriba no puedo. O sea que no me queda más remedio que por aquí. ¿Qué? Es feliz. Sí, yo lo sé que es feliz, hombre, el chaval. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, eso se puede romper. Vale, eso se puede romper. Ah, así. ¡Ah! Vale, ahora me tiene que disparar aquí, me imagino. O algo, para romper la piedra esta, ¿no? Supongo. O ahí. Ahí está. ¡Cuidado con el sapo! ¡Ah! ¡Tu sapo! ¡Ahí el sapo! ¿Qué? Ciénaga de sentispino. A ver, un segundo. Pues por aquí no es para avanzar. O sea que no sé qué habrá. Vamos a echar un vistacillo. Con cuidado que ese agua es... Ahí va, no he visto la puta mierda de los pinchos, coño. ¡Uy, qué rabia me da eso, eh! ¿Y este juego tiene un logro de pasártelo sin morir? Me descojono. Es que me descojono, vaya. Venga, vamos a guardarlo aquí, así. Y así por lo menos. A ver, tú, dispara. Vale. Ahora. Sale este. Y dispara ahí. Muy bien. Cuidado con el... Con el sapito este, asqueroso. Vale. Cogemos cosas. Vamos a ver si ahora me sale mejor esto. Pillamos esto también. Y ahora se supone que tengo que hacer así, ¿no? Así, así. Y saltamos para acá. Así. ¡Ah! ¡Ja, ja! Ahí voy a necesitar alguna habilidad. Vale. Pues nada, vámonos. ¡Vámonos! ¡Señor! Tenemos que avanzar por aquí. Vale. Y ahora tiene que disparar aquí, ¿no? Cuidado, cuidado. Venga, dispara. Ahí está. Y ahora este que me dispare aquí, supongo. ¿Cómo va la vaina? No. ¡Au! Muy bien. Vámonos. Ahora me ha salido de lujo, ¿ves? ¡Ay! ¡Ay! Voy a tope, de todas formas. ¡Ah! Joder, ¿dónde se va a ir este bicho, tronco? ¡Anda! Mira cómo se lo sabe de memoria. El desgraciado. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! Eso me imagino que se abrirá con lo mismo, con la habilidad. Sea la que sea. Cuidado. 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 ¡Vámonos! ¡Corre! ¡No! Sí. ¡Anda! ¡Qué feliz que es! Vamos a guardarlo aquí. No vaya a ser. ¡Uf! Cuidado. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Ahora bien, ahora bien. Vamos a cargarnos al bichito este que dispara a las púas. Así. ¿Me puedo subir aquí? No, no tiene pinta, ¿no? A ver. ¡Ay! Coño, no me dejáis ni mirar, ¿eh? Ahí está. Yo creo que es por aquí abajo, porque por ahí hay pinchacos. A ver, un segundo. No, esto no, claro. No puedo ver el mapa, porque no lo tengo desbloqueado. Con lo cual, mira, para allá va a ser que no, porque para allá tú me dirás. O sea que, por abajo. Vale, ¿qué vamos? ¿Derecha o izquierda? Ah, mira, pues derecha, de momento. Tenemos aquí para guardar. Ahora mismo. Hombre, claro. Guardamos. ¿Por aquí hay algo? No. Vale, vámonos para acá, a ver. Cuidado. Joder, pero ¿dónde se va a meter este bicho, tronco? ¿Se va a meter en los confines del mundo o qué? Vamos a cargarnos a este así, con la 314. Por ahí no voy a ir, voy a seguirle, porque total... Es un objetivo que hay que hacer. Le seguimos. Joder. Ori, por favor. Le seguimos. Y una vez ya me haga lo de las bolas, ya exploraré. A ver si me dan una habilidad o algo. Muy bien. Estupendo, ¿eh? Vamos a bajar despacito, con cuidado. ¿Qué? ¿Cómo se abría esto? Ah, vale, con la X. De lujo. Abierto. ¿Y por aquí qué hay? ¡Ay, la madre que lo parió! Escondrijo de gumo. Esto no lo puedo... No, no tengo, claro. Por allí nada. Hay que venir para acá. Me creía que me iba a enfrentar a él por un momento, la verdad. ¿Esto qué es? Hostias. Sí, ahora por dónde se ha metido este pájaro. Por arriba, por abajo... Macarena. Es grande esto, ¿eh? Cuidado, cuidado. No quiero morir. ¡Ah! Por abajo hay una bolita. La voy a pillar. Ahí está. Y tengo para un nivelcito más, de lujo. Vale, esto si lo haces más o menos bien, no tienes por qué tampoco peligrar. ¡Cuidado con el macacu! Macacu, araña, de todo. Hay un petardazo. ¡Hala! Lo vamos por culo. Y aquí me ha parecido haber... ¡Oh! Una llave de estas. Míralo. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado! ¡No, no! ¡No quiero morir! ¡Ah! ¡Uf! La puedo usar aquí, ¿no? Sí. Solo tengo una. Vale. Pues vamos, para arriba otra vez. Habrá que buscar la otra pieza. Eh... Aquí no llego. No llego, ¿no? Hay que volver por este camino, macho. Sí. Hay que volver por aquí. ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Uf! Vale. Tampoco era muy complicado. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Hay que bajar. Yo creo, ¿eh? Porque es que si no... Bajamos. ¡No, no, 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 no! Bajamos, bajamos por aquí. Eh... Muy bien. Estupendo, ¿eh? Todo perfecto, me parece. Oye, antes me he caído y no me he metido por aquí. Voy a meterme a ver qué hay. Porque igual hay algo por aquí, ¿sabes? Vale. ¿Por ahí? No. Así que por aquí. ¿Y qué? Ahí arriba no llego. Vamos, ni de coña llego ahí. Vale. Vamos a bajar. Un segundo. Eh... Vamos a morir, más bien. Un segundo. Ah, pues no. Estoy vivo. En fin. Vamos a ver. Cuidado, cuidado. He visto antes cuando caía una pieza de... Mírala. Vamos a cogerla. Ahí está, para el mapa. Así puedo desbloquearlo. Que la verdad que quiero desbloquearlo. Cuidado con el zapete este. Ahí está. Ah, vale. Que es un boss. Partida guardada. ¿Es un boss o no es un boss? ¿Y este bicho? Cuidado, cuidado. Ah, pero no es un boss el gumo este. El boss es este bicho extraño. Bueno, pues a por él. Ya caerá tarde o temprano. Caerá. Lo único que me da cosa es que me dé un tiro, ¿sabes? Ah, lo que no sé es a poco. Vale. Venga, que está más muerto ya. Ahí. Me da un huevo de movidas de estas. Se me abre esa puerta. Vale. Ah, mira. La segunda llave. Vale, 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 vale. Venga. Pues vamos a ello. Vale. Cogemos esto y esto. Así. Muy bien. Y nos vamos. Porque otra cosa no hay aquí. Vámonos. Cuidado. Está este otra vez. Va a tocar los cojones. Oh, se me ha caído la experiencia. Ah, mira. Pues la cogí. Ja, ja. Cuidado. Cuidado ahora y por tus muelas. Vale. Eh, aquí no hay una pared. Ah, no. Joder. Estoy ciego ya, tío. Cuidado. Puedo desbloquear el mapa que estaba ¿dónde? ¿Por aquí? ¿Estaba el mapa o para atrás? Ya no me acuerdo. Espérate, a ver si lo veo. Eh, no, 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 no. Espera, por aquí. Sí, 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 sí. Además viene bien, coño, desbloquearlo. Vale, cogemos esto. Voy a pillar la bolita esta que hay aquí abajo. Esta bolita viene bien para más experiencia. ¡Ay, cuidado! Uf. Con más falta o el bigote una gamba, vaya. Vamos allá. Creo que el mapa estaba por aquí, si no me equivoco. Vamos a ver. Ahí va el macaco. Explosión para el macaco y para la culebra. O sea, para la culebra, sí. Para la araña esta. A ver esto, cuidado, eh. Ahora cuando vaya a bajar, salto. Ahora. ¡Ah! Cógelo. Con cuidado. Tenemos prisa. ¡Ah! ¿Dónde estaba el mapa, tío? Ahora no sé dónde lo vi. Abierto. Coño, digo, no se abre, joder. Y vamos a avanzar otro poquito. ¡Cuidado! ¡Un saltito! ¡Ah! Esto me lo cargo así, ¿no? Ahí, ahí. Ahí está. Y no hay nada más, ¿verdad? Es solo para eso. Bueno. Cuidado. Un saltito. Así. Cuidado. Otro saltito. Ahí. Muy bien. Bien calculado. Vale. Caemos aquí tranquilamente. ¿Me va a dar la bolita ya o todavía no? Joder. Lo que se hace de rogar. Cuidado con este. Que nos lanza los pinchitos. Ahí arriba puedo subir. ¡Macaku! ¡Macaku! Ahí está. Ahí no llego. Eso desde luego. ¿Aquí abajo hay algo o no? ¡Vámonos! ¡Eh! Otra habilidad. Sí. A ver cuál es. Un árbol ancestral. Leru yacía aquí. Era rápida y ágil. Solía cortar el aire. Doble salto. O algo así. Puede ser, ¿eh? Puede ser. A ver. ¿Qué habilidad es? ¿Ves? Joder, macho. Parece que me lo sé y todo. Pulsa A para saltar en el aire. Luego pulsa para un salto más alto. Vale. Sí. De lujo. De lujo. Vamos. Ahora me va a comparar. ¿Sabes? Igualito. Ahora aquí se ha hundido esto, pero con el doble salto llegas. Joder. Qué maravilla. Muy bien. ¿Eres un fenómeno o qué? Y, oye, ¿y ahora para dónde tengo que ir? Bueno, ahora tengo el doble salto, claro. Ahora puedo... Dame esto, por si acaso. Sí. Vámonos. Cuidado, no vaya a morir. La harán ido. Muerto. Pues ahora tengo que subir por aquí. No me queda más. Ah, vale. Por donde está el macaco. ¿Y aquí? A ver. Pues casi lo hago. Bueno. Matamos al macaco y farmeamos otro poco. A ver. Voy a intentar llegar desde aquí allí al otro lado. A ver si hay algo por un casual. Ahí. Muy bien. No, no hay nada. Cagaditos de mona para mí. A ver. Claro, es que sin doble salto te comes los cagaos. Ahí está. Vaya. Cuidado. Lo que no sé por qué dispara al que le sale de los cojones. Eso tampoco me lo explico. Pero bueno. Eh. Uy. ¡Hala! Otra célula de energía. Estupendo. Cuidado. Cuidado al bajar. Pacito. Así. Pillamos esta movida. Por ahí abajo habría algo más. No recuerdo. La verdad. Voy a volver. Y aquí me puedo subir ahora. Efectivamente. Y ahora qué. No me digas que allí. Bueno, claro. Ahora con el doble salto llegamos de sobra. ¡Ay! Que me caigo. Es que tiene unos movimientos muy nerviosos el Ori. Quiero coger esto. Va a ser posible. Vale. Y esto se hacía así, ¿verdad? Sí. Estupendo. ¡Ah! ¿What? ¿Y esa estupidez? ¡Cuidado! Con la tarantela. ¡Ah! Vale. Dame la experiencia. Que ya te la querías quedar. Doble salto. Ah, mira. ¿Dónde está el mapa? Joder. Se deje y puertas. Venga. Desbloquealo. Eh. Ahí está. Madre. Qué grande es esto, tío. Mira. Ahí hay una puerta que necesito cuatro células de estas. Vale, 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 vale. Seguro que aquí hay cosas que no puedes ir ahora. Que necesitas alguna habilidad. Y luego tienes que volver. Me parece una zona asquerosa, eh. Si os digo la verdad. ¡No me lo puedo creer! Muy bien. Estupendo. Do. Tenía que haber guardado. Si es que siempre me pasa lo mismo, coño. Que este juego no tiene guardado automático. Mentalízate, hostia. Venga. ¿Dónde morí? Aquí, ¿verdad? Creo. Voy a hacer un guardado. Ahí está. Anda, coño. No. Que esto te llevaba aquí otra vez. Bueno. Da igual. Vámonos para abajo. A ver. Con cuidado. El vínculo de alma está listo. Muy bien. Tenemos esta zona y esta otra. Lo que por aquí no sé yo si voy a poder pasar, eh. Me da a mí que no. Me da a mí que no. ¡Ah! No, 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 no. Por ahí no puedo pasar. Pues nada. Saltito doble. Para acá. Cuidado con el sapito. Cojonudo. Ahí está. Vámonos para arriba. Y ahora hacemos así. Así, así, así. Matamos al arácnido. Eh, no. Me mata él a mí. Ha dicho, no. No me vas a matar. Te voy a matar yo a ti. Y efectivamente lo ha hecho. A ver. Venga, otra vez el sapo este de los cojones. Así. Muy bien. Vamos para arriba. Muy bien. Arácnido, arácnido. No me toquen los huevos, por favor. Vamos a coger el cristalico este. Y esto también. Eso no es nada, ¿vale? Y este sigue huyendo. Pues venga. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Al fin del mundo o qué? En fin. ¿Qué hay esto? Vale, sí. Facilito. Bueno, no pasa nada. Ahí me han dado un toque, pero bueno. Ahí está. Esto lo cojo así y vuelvo. Ja, ja. Cuidado con el sapo. Ay, que me ha matado. Mira, yo me cago en... Es que por esa regla de texto que guardar aquí otra vez. No sé qué hacer, la verdad. Otro punto de habilidad. Mira, esto parece jodido. Pues venga. Guardamos. A ver. Las recompensas de vida restauran el doble de vida. Eso puede ser importante. Incrementa el radio y el daño de las llamas cargadas. Reduce a la mitad el costo de las llamas cargadas. Hostias. Voy a pillar esto y esto. Ya a la siguiente pillo este. De la vida. Es importante, pero tampoco tanto. Las llamas de espíritu dañan a dos objetivos a la vez. Esto también, poca broma, macho. Aumenta la fuerza y el radio de ráfaga de luz. Aumenta aún más la potencia de la llama de espíritu. Vale, vale, vale. Bueno, esto ya lo descubriremos poquito a poco. Muy poquito a poco. Saltito. Y ahora... Así. De lujo. Venga. Ahí estamos. Venga, venga, Ori. Con cuidado. Muy bien. Ah, espérate. Ahora pillamos esto. Que es experiencia buena. Es que no me lo puedo creer, tío. ¿Hasta dónde se va a ir este pavo, tronco? ¿Que se va a ir al final del juego o algo? Vamos a pillar esto. Ahora gasto la mitad, cierto. Eso está muy bien también. Eso está muy bien porque, claro, tienes más opción a usar las explosiones estas. Pero, ¿cómo se ha subido ahí tan rápido? Ala. Estúpido. Que eres estúpido. Te está bien empleado. Cuidado, cuidado. Caen pedruscos. Venga. Y me va a dar. En serio. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Tanta piedra ha caído, ¿en serio? Joder. Oh, cuidado. Vale, vale. Muy bien. Ahora. Bien. Cogemos vida, por si acaso. Uf. Estoy concentrado, ¿eh? Ja, ja. ¿Y ahora qué? ¿Ahora de quién te vas a reír? Venga, te voy a liberar porque soy buena gente. ¿Qué? ¡Ah, y le dejas irse! Con dos cojones. ¡Ah! ¡Anda! Pues eso lo cogió de coña, la verdad. Bueno. Ori trajo bondad y esperanza a su corazón. ¡Ah! Vale. Lo que pretende es que se haga bueno. Míralo. Se lo da. ¡Ah! Al final ha sido majete, pero porque yo lo he sido, claro. El torrente subterráneo. Esta gema antigua te dará acceso al árbol guinso. Vale. Recuerda, el elemento de agua se encuentra en la copa del árbol guinso. Debemos hacer que sus aguas fluyan de nuevo. Regresemos de inmediato. ¡Logro! Seamos amigos. Rescataste a Gummo. Joder, yo me creía que me lo tenía que cargar. Con eso lo digo todo. Vale. Gruta de la luna, tal. Sí, ahí tengo que ir ahora. Tengo que volver, básicamente. Ya, ya lo sé. Pues venga. Pues volvamos, pues. Ah, vale. Ya sé dónde estoy. Ahora con el doble salto parece que sí puedo hacerlo. ¡Ah! Con cuidado. ¡Ah! No me mates ahora, hombre. Ahí está. Vale. Cuidado que hay otro. Joder, hay unos cuantos, eh. Vale. Vamos a cargarnos a este. Siempre me da, macho. Yo no sé. Seré yo que soy muy malo. Y esto es más vida, ¿verdad? Sí. Otra célula de vida. De lujo. Y ahora voy a hacer una cosa. Puede ser una estupidez, ¿vale? Pero lo voy a hacer. Corre, 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 Ori. Bien. Lo he cogido. O vale. ¿Para guardar tendría que crear otro vínculo? Creo que sí. A ver. Un segundo. Vale. Todo eso está revisado. Ahí me dejé una zona. Pero luego tengo que volver por ahí. O sea que tampoco me... Tampoco me raya mucho la mente. ¿Y eso? ¿Eso qué era? ¿Para guardar? Puede ser. Vale. De momento todo cogío. Mira, por ahí tengo a la izquierda otra zona. Puf. Hay mucho, eh. Pero este juego es grandecito. Poca broma, macho. Es grandecito el juego. Me cargo la movida esta. Me cargo la movida esa. Vale. ¡Hala! Hay un rinoceronte ahí. Vale. Por ahí arriba no puedo. Por lo menos de momento. ¿Y este? ¡Su puta madre! ¡Hala! ¡Hala! Golpe doble. A ver. ¿Tengo eso cogido o no? Venga. Ori, cógelo otra vez. Ahí. ¡Logro! Golpe aplastante. Destrozaste un ariete con un pisoteador. Ah, por lo hecho de coña. Sinceramente. Pero bueno. ¡Y otro logro! Autodestrucción. Hiciste que un enemigo se destruyera solo. Joder. Así, así. Logros de gratis. Eso está bien. Bueno, de gratis. A ver si me explico. ¡Anda, mi madre! Aquí, aquí. Ahí está. Menos mal que lo he guardado. Ahí está. Y ahora que no me maten, claro. ¡Oh! ¡Uf! Estoy cargándome, bichicos, de estos. Que me vayan dando salud y movidas. Coge esto. Ahí está. A ver, por aquí habrá algo. ¡Uf! Aparte de una casi muerte. Me subo. Y ahora aquí. ¡Ja, ja! ¡Anda! ¡Otro de estos! Bien. ¿Cinco tengo? ¿Qué? Espera, espera, espera. Espera. Eh... No debería tener seis. No debería tener seis. Puede ser... No sé. Igual es imaginación mía. Tengo que ir ahí arriba. Eh... Vale. Voy a seguir explorando por aquí un poquito. Cuidado, cuidado. Vale, aquí yo creo que no hay nada más. Ah, sí. Sí, sí, sí. Coño, parada. ¡No! ¡Uf! Si vamos para la izquierda sí que hay cosas, sí. Aquí. ¡Joder! Y casi una muerte. ¿Y ahí arriba habrá algo? ¡Ah! ¡Que te mata con...! Voy a guardar aquí. Total. Y si me subo aquí, ¿habrá algo? Sí. Una muerte. ¡Ja, ja! Vale. Pues ya sabemos que ahí arriba no hay nada, por lo menos. Aquí hay para explotar esto, pero de momento me da a mí que me voy a comer un cagarro. A no ser... Efectivamente. Corre, cógelo. Vámonos. Bien. Voy a guardar. ¡Eh! Para ganar más rápidamente puntos de habilidad. ¡Anda! O sea, ahora... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Ahora te dan más puntos? ¿O cómo va la vaina? Vale, tenemos aquí... Sí, pero ahí abajo no puedo ir. Ni de coña puedo ir ahí abajo. Pero aquí sí. ¡Uy! Tengo casi un nivel. Pero casi, casi tengo un nivel. Vale, por aquí... Espera, espera. Voy a guardar aquí un segundo. A ver si puedo... ¡Anda! Necesito recargar la vaina loca. Que me lleva la gloria. ¡No, no, no, no! Me he equivocado. Bueno, no me he equivocado como tal. Sino que me he metido por mal sitio. Vamos a ver. ¿Aquí llego? Sí, pero no... No puedo romper esto. Mira dónde tengo otra célula de vida. Mmm. Eso se quedará cogido, me imagino yo. Sí. ¡Uf! O sea, ahora obtengo vida más rápido. O debería, por lo menos. ¡Au! ¡Cabrón! Intento hacer muy bonita una cosa, pero luego me sale completamente horrible. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya tengo para otro nivel. Vamos, para otra habilidad, quiero decir. Guardo aquí. Venga. ¿Por qué no? Voy a ver si soy capaz... ...de meterme aquí. Eso quería yo hacer. ¡Cuidado, cuidado! Ahí está. ¡Joder! La zonita, ¿no? No me ha salido todo lo bonito que quería, pero en fin. ¡Uf! Y eso sí me ha salido bonito. Le voy a decir que no. Ahí está. O sea, ahora te da más puntos. Debo interpretar. ¿No? Digo yo. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a decir que me he hecho el recorrido y que no puedo subir ahí? ¿Vais a ser tan sumamente cabrones? ¿En serio? ¿En serio, mi amor? Joder. Ya que estaba aquí, coño. ¿Qué cabrones son, eh? No me hace ni puta gracia. O sea, te hacen pasar por la zona esta de pinchos. Hacerte el recorrido. Que si no sé qué. Para que luego no puedas subir todavía. Es que es flipante, tío. Es sumamente flipante, te lo juro. Bueno. Pues venga. Vámonos. No nos vamos. Bueno. Se queda aquí. Total. ¿Qué más da? Así. Abrimos. Abierto. Estupendo. Voy a hacer un guardado. Que esta zona no me la conozco. Y ya de paso. Vamos a desbloquear esta habilidad. Ahí está. ¿Aquí qué hay? Algo tiene que haber. Ah, es verdad. Que hemos dicho que era un atajo, sí. Cierto, cierto. Ahí arriba puedo subir de alguna forma. No tiene pinta, ¿no? A ver. Un segundo. Por aquí no habrá una pared oculta, ¿verdad? No. No tiene pinta. Luego, como... Es que no sé cómo subir ahí. A lo mejor luego te dan una habilidad... Para volar o algo. Yo qué sé, tío. Es que este juego tiene muchas cosas, ¿eh? Mucha más de la que parece. De todas formas, no está tan mal que hayamos venido aquí. Porque ahora, con el doble salto, tengo acceso a otros sitios. A ver, un segundo. Y ahí no puedo subir de ninguna forma. No, yo creo que no. ¡Oh! Cuidado, cuidado. Vale. Dame puntitos. Y me subo aquí. Y aquí... Ahí no llego. No, no llego ni de coña ahí. Vamos. No. Ahí no voy a llegar. Y por aquí tampoco. De eso nada. Hmm. Es que no estaría mal revisar zonas antiguas también. En plan... Ahí va. Zonas por las que ya haya pasado y demás. Porque, claro, cuando pillas más habilidades, pues sueles ir por otros caminos. Sueles tener acceso a otros caminos. Creo que se puede hacer. Uff. Hay que tener... Eh... Hay que hacerlo casi sin pensar. Así, así. Bien. Bien, 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 bien. Esta zona no ha estado. ¿Esto qué es? Obtuviste otro punto de habilidad. Anda. Joder, que de puta madre. Luego, poca broma. No es fácil el juego, quiero decir. Es un retillo. Esto de... Ah, los juegos de aventuras. Que no sé qué. Hostia puta con el juego de aventuras, ¿sabes? Aparte de que es precioso. Que eso lo... Vamos, lo voy a decir siempre. Me parece precioso este juego. Es complicadillo, ¿eh? En plan... No es un paseo. No es el típico paseo. Eso desde luego. Venga, vamos. Vale. ¿Esto qué es? Ah, es... Vale, 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 vale. Bien. Bien. Está bien. A ver. Y ahora... Lo que quiero es subir aquí, pero... Creo que no voy a poder de... ¡Ay! Sí. Sí voy a poder, sí. ¡Cuidado! ¡Un jalalito! ¡Uf! Hostias, ¿eh? Ahí va. Igual me tenía que haber dado un placaje el pájaro en esta puerta. Espérate, a ver si reaparece. Pues no, no tiene pinta de que sea así, ¿no? ¡Ah! No, no se abre así, ¿no? No parece. No. Esto no se abre así, esto es luego. Pues nada, vámonos. A ver, hemos dicho aquí arriba. Vale, vamos a subir, a ver. Ahí está la aránida y esto lo puedo abrir. Sí. Bien. Y esto es... Una célula de habilidad. ¡Ah! Un punto de habilidad. ¡Joder! De lujo, macho. Vale. Vamos a avanzar. Voy a intentar... ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Me he visto... Me he visto con una F, pero con una casa, ¿sabes? Como una casa. Con una casa, no. Por aquí, por aquí. Por donde está el sapico este. Ahora yo creo que sí llego ahí arriba. Porque salto aquí, así, y hago... ¡Placa! Efectivamente. Pillo esto. ¡Joder! Vale. Por la parte de abajo dijimos que no... Sí. Y esto es... Aquí he estado. No sé en qué momento, pero aquí he estado. Míralo. ¡Oh! ¡Uf! Ahora puedo subirme aquí. Pillo esto. Y de lujo. Y me voy a cargar el cristalico este. Sí, para tener esto recargado. A ver. Voy a guardar aquí. Básicamente porque no me fío. Tengo dos puntos de habilidad. Vale. Esto va a ser imprescindible. Con lo cual, trae. Esto es... La mayoría de las recompensas se absorben automáticamente. ¿Cómo? Pero si eso ya lo tengo, ¿no? Permite a Ori usar deslizar en el aire. ¡Hostias! Dos puntos de habilidad. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Esto, no sé. ¿Tiene sentido esto? Sí. No sé. Vale. Podemos subir por aquí de nuevo, por lo que estoy viendo. Lo cual está muy bien. ¿Y ahora me podré subir aquí? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Toma! Otro punto de habilidad. De lujo. Vale, vámonos al árbol este. Al árbol movida. Insertar el torrente este, como se llame. Se me ha pirado. Se me ha pirado hasta de leerlo. ¡Oh! Usa a tal para entrar. Venga, vamos para adentro. Árbol Jinso. Logro. Podrido por dentro. Las aguas de nivel... Entraste en el árbol Jinso. Las aguas de nivel fluyeron una vez a través de este mismo árbol. Ahora está podrido y seco por dentro. Debemos restaurar el flujo. Encontrar el corazón del árbol Jinso. Vale, o sea... Pulsa tal para salir. No, no quiero salir. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver que hemos llegado al árbol Jinso. Y de momento lo dejamos ahí para en un próximo episodio completarlo. Así que nada. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Ori and the Blind Forest. En breve os traeré también un unboxing de su segunda entrega. Que la tenéis aquí. Tengo la coleccionista, como veis. Y tengo ganillas de traeros un nuevo unboxing para disfrutarlo con vosotros. Nada más que deciros. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis comentar. Suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Os dejaré, como siempre, en la descripción mi canal de Twitch. Por si queréis pasaros por ahí. Me pilláis en directo. Pues de lujo y podremos tener unas charlitas muy interesantes. Nada más que deciros. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes kuguitars.